Más hermosa eres que el sol y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna La noche ya va llegando, ya es hora para arrullar Porque los enamorados gustan de la oscuridad Por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo Por un beso en la mañana, me dejo cortar los dos Yo no sé hacerte versitos, me hace falta mucha urdimbre Quiero darte unos besitos y después a mí mis timbres Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Dicen que el que poco pide Poco a poco hay que irle dando Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer Ella me dice que hiciera ser paloma y tener alas para poder volar, ruegole a Dios que se rompan las cadenas para podernos pasear con libertad. Ella me dice que quisiera ser paloma y tener alas para poder volar, ruegole a Dios que se rompan las cadenas para podernos pasear con libertad. Gracias por ver el video.